Necesito dinero. Necesito salir. Necesito salir. Necesito salir. Necesito ayudar. Necesito ayudar. Necesito tu ayuda. Necesito tu ayuda. Necesito vender. Necesito vender. Necesito comprar. Necesito comprar. Necesito estudiar. Necesito practicar. Necesito practicar. Necesito comer. Necesito comer. Necesito comer. Necesito necesaria. Necesito encontrar. Necesito más tiempo. Necesito estar solo. Necesito estar solo. Necesito estar allá. Necesito leer más. Necesito leer más. Necesito hablar contigo. Necesito hablar contigo. Necesito dormir más. Necesito estar a tiempo. Necesito estar en tiempo. Necesito estar en tiempo. Necesito estar en tiempo. Necesito estar en tiempo.